Muchos famosos en Hollywood y también algunos en nuestro país que arrancaron su carrera con mucho éxito, de repente es como que se estancaron y después gracias a la ayuda de muchos amigos o que se recuperaron y tuvieron una vida más prolija por decirlo de alguna manera volvieron a estar en lo más alto, en la cresta de la ola como le dicen comúnmente. Arrancamos viendo a Britney Spears, la princesita del pop. Britney Spears que arrancó muy pero muy jovencita su carrera como cantante. A ella la alabancaba mucho Madonna. Madonna decía que iba a ser una estrella Britney Spears y de hecho Madonna puso el ojo ahí y dijo esta chica va a triunfar y fue así. Ella tenía un pasado en Disney, en algunos momentos había bailado en las carrozas de Disney y siempre soñaba con esto de triunfar y de ser una famosa cantante porque le gustaba mucho cantar y bailar y de hecho lo demostró en el escenario. El carnaval de igualdad. No, viste que hay chicas que acompañan las carrozas, que hacen coreografías y demás. Ella perteneció al mundo de Disney y después se largó a la fama con su primer éxito que fue Baby One More Time que fue un éxito que alcanzó todos los charts en Europa, también en Estados Unidos y demás. Y en algunos momentos, bueno, perdió un poco la estabilidad que había logrado porque la fama fue como muy, muy, muy de golpe y no se pudo contener, no se pudo manejar. Y ahí empezó con problemas de drogas, de alcohol y demás. Cuando se casó y tuvo a sus hijos tuvo muchos problemas con esto y en algún momento la pasó mal, claro, hasta le sacaron la tenencia de los hijos. Después logró recuperarse, empezó a trabajar para, bueno, dejar de lado la adicción a las drogas y al alcohol y quiso volver a los escenarios. Ella había engordado mucho, era nada que ver a lo que habíamos visto en un principio de Britney Spears. Sin embargo, bueno, con mucha fuerza de voluntad, con la fuerza también de amigos, de familiares y por supuesto pensando más que nada en sus hijos, logró recuperarse de todas las adicciones que tenía y Britney Spears volvió a ser esa princesita ya un poco más grande, un poco más madura que solíamos ver en, bueno, llenar estadios y demás y que cada presentación que hacía era realmente muy, pero muy buena. Así que a Britney Spears la tenemos en la lista de estas famosas que arrancaron con todo, después se quedaron y que después volvieron. Vamos ahora con este actor, señora, siéntese, porque cuando lo vea se nos va a desmayar. Iron Man, que estuvo en todas las ficciones, en todas las películas de los superamigos, y más así, Roberto Boyd Jr., que también tuvo un pasado complicado. Así como lo vemos ahora en su mejor momento, él, escuche, lo arrestaron por conducir desnudo, señora, drogado y con un arma. Bueno, fue encontrado culpable por posesión de drogas, estuvo 16 meses en prisión. Y después logró, claro, hizo un montón. Se parecía más a su vida, estudió algo para detecir. Logró salir de todo esto gracias a un amigo que tiene en el cine y en el mundo del espectáculo, que es Mel Gibson. Mel Gibson le dio una mano muy importante, siempre creyó en él, eran muy, pero muy amigos. Lo ayudó a recuperarse de todos estos problemas que había tenido él con las drogas, con la adicción al alcohol y demás. Y después empezó a hacer películas nuevamente y realmente se posicionó como uno de los mejores pagos de Hollywood. Dice que está recontra bien conceptuado y es uno de los más taquilleros también. Iron Man, para no nombrarlo, porque realmente lo conocemos más con ese apodo. John Travolta, señora. Usted me va a decir, ¿John Travolta qué pasó? Bueno, John Travolta tuvo una vida complicada. Arrancó con todo, porque realmente, bueno, en febrero de sábado por la noche, todos pudimos ver que fue el éxito más grande de su carrera. Sin embargo, después se fue quedando y todo lo que hizo es como que no le encontraba la vuelta. No lograba tener, claro, tanto éxito como había tenido en aquel momento. Sin embargo, después llegó el film de Quentin Tarantino, Tiempos Valientos. ¿Qué valientes? Esto fue en el 95 y su carrera volvió a posicionarse en un camino más que correcto y John Travolta volvió a la cima de todo. Bueno, en un momento tocó fondo, pero después volvió a recuperarse John Travolta también. Tiger Woods, este golfista que realmente a todos los que les gusta el deporte, la verdad que era increíble verlo jugar a Tiger Woods porque era un genio del golf. ¿Quién me está haciendo callar? El Tiger. ¿Por qué? ¿Tiger? Ah, yo estaba mirando atrás de cámara. Bueno, Tiger Woods, chicos, tuvo muchos problemas. Infidelidades por todos lados, un divorcio millonario y con muchos, pero muchos problemas del que no logró recuperarse. Sin embargo, después volvió con todo y se volvió a posicionar como uno de los mejores pagos en cuanto a los golfistas, que en algún momento llevó a facturar entre 6, 7, 10 y 12 millones de dólares por año. Terrible lo que ganaba Tiger Woods, más allá del divorcio de ese millonario que tuvo, después se pudo recuperar porque volvió con todo al golf y logró también superar todos los problemas que había tenido. Problemas de conducta, más que nada. Ahí fue donde más lo sintió porque, claro, ahí sí tocó fondo, pero después volvió con todo realmente. Muy bien, Tiger. Muy bien. Si hablamos de Michael Fox, seguramente usted se lo acuerda de Volver al Futuro. Michael Fox, que también arrancó con todo porque en el papel que tuvo en esa película también, en Muchacho Lobo, fue como protagónico y ahí es como que todas las adolescentes, todas las chicas jóvenes morían por Michael Fox, que era como muy muy lindo, era el chico lindo del cine de Hollywood. Sin embargo, después tuvo un problema, en el 91 le diagnosticaron Parkinson y en el año 2000 se tuvo que retirar de todo lo que tenía que ver con la filmación y demás porque, claro, con su enfermedad no le permitía poder hacer nada de esto. Bueno, con mucha fuerza de voluntad, él también se propuso volver y también lo pudo hacer, así que más adelante, cuando logró superar un poco ya esta enfermedad, pudo volver a filmar películas y pudo posicionarse nuevamente en algún lugar importante también. No tanto como en aquel momento, pero pudo superar esta enfermedad y poder volver a actuar, que era lo que él deseaba. Pamela Anderson, chicos, esta diosa de Baywatch que también nos sorprende a todos día a día, está cerca de los 50, pero está espléndida realmente, parece que no pasa el tiempo para Pamela, sin embargo ella tuvo un comienzo muy pero muy bueno cuando la descubrieron en esta diosa de fútbol americano que yo les conté, que la pusieron en la pantalla gigante, a partir de ahí empezó a trabajar en todos lados, llegó el protagónico de Baywatch y después, claro, empezó a encontrarle gustito a las drogas, al alcohol, a la noche, a no ser por el hija con su vida y demás y todo esto la llegó también a tocar fondo. Ella estaba acostumbrada a vivir en mansiones, en lugares como muy importantes y tuvo que mudarse con sus hijos a una casa rodante, porque no tenía nada, no tenía plata, absolutamente estaba tocando fondo Pamela Anderson y después, bueno, volvió de a poco y pudo recuperar por lo menos parte de su plata para poder vivir nuevamente dignamente con sus hijos. Así que a Pamela Anderson también la tenemos entre las actrices que formaron parte de esta lista, actrices y actores formaron parte de la lista, de los que les fue muy bien, después no tanto y después se recuperaron y pudieron volver a la semana. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!